¿Uso? ¿Papá? ¿No puede ser? ¿No puede ser? Hola que tal mi gente como están espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más A esta serie llamada Dragon Ball FighterZ Y bueno antes de empezar Pues le quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte Desde aquí al canal de Romance Frases y Pensamientos Que pues la verdad me ha apoyado bastante Es una suscriptura que tengo Espero que pues vayan a suscribirse a su canal Tiene muy bonitas reflexiones muy bonitos pensamientos también Y bueno pues aquí les voy a dejar arriba su nombre para que vayan a visitarlo Y se suscriban a su canal Un canal muy bueno por cierto Y también a su hijo que me dice que pues ve mis videos También se llama este Ricardito tiene 5 añitos Ay cosita mi vida Y le quiero mandar saludos amigo hola Como estas amiguito espero que te gusten Los videos que estoy subiendo de Dragon Ball Y subo muchos más Espero que te quedes hasta el final de mis videos Y bueno pues eso era todo Vamos a comenzar con los finales dramáticos amigos Y bueno ya estamos aquí en la selección de personajes amigos Vamos a hacer el otro final dramático Vamos a escoger al azar Goku Y aquí vamos a escoger a Gohan adulto amigos Donde esta es este Gohan adulto Ok Y de este lado tenemos que escoger amigos Al azar no importa Este Goku si Y tenemos que escoger a Broly amigos Bueno Al final Eh tenemos que escoger el El de Yermos amigos Ok Ahora les voy a enseñar donde Cual es Es este Paramo Ok Aquí en Paramo Tenemos que pelear con Bueno pues le voy a decir Goku ultra instinto Contra pequeño Bu Androi en número 18 Contra Goku oscuro Y Gohan adulto Contra Broly Bueno aquí estos dos últimos Son los que tenemos que Escoger para pues sacar Ese final oculto Que Tenemos que sacar En este escenario realmente Y vamos a Tratar de hacer lo mejor Que se pueda amigos Dejenme acomodo Mi pie Ok Voy a poner esto De este lado Ahí esta Goku ultra instinto Lo va a subir Ahí esta Vamos a darle No te da la chance Vamos Vamos Goku Uy Uy Dale, dale Uy 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 se pone loco Vamos Vamos Goku Ahí esta Recarga No, no, no Que no recargues Uy Dale Ahí esta Uy Ahí esta Adiós El que sigue Goku oscuro Contra Goku Este distinto Ok Vamos Vamos a darle Ok Uy Adiós Uy Uy Ese mega Mega poder Esta bien Aca Bien Invencible Puede ser Esta Ahora si amigos Vamos a A Bueno Vamos a pelear Un poco con el Vamos a bajar La rica Al que sea Ok Uy Agarro Uy Uy Me dio Bien feo Uy Ok Ya nos mató No pasa nada Vamos a tratar De sacarlo ya Vamos Ok Coja en adulto Uy Lo maté Amigos Lo maté No puede ser Lo voy a revanchar Le voy a hacer revancha Y adelanto el video Uy Ok Amigos Vamos Uy Wow Ok Amigos Que ya estamos aquí Con Gohan Y Broly Amigos Vamos A darle El último Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uh Los dos Uh Su papá No puede ser No puede ser Hasta donde nos llegó Hasta el sol Padre Puño Uy Me cantó Me cantó Este Estuvo buenísimo Ok Amigos Pues Ya vimos Un 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 Vamos Vamos a seleccionar Los personajes Vamos a Hacer el otro Final dramático Eh Tengo aquí mi Cuaderno para apuntarles Gohan Joven Ok Vamos a buscar A Gohan Joven Amigos Al estar aquí Abajito Gohan Adolescente Ok A ver Vamos a ver No nos voy a pasar Ok Es este A fuerzas Tiene que ser este Entonces vamos a A seleccionar Pero Este Bueno Vamos a hacerlo así Ahí está Gohan Gohan joven Y ahora vamos a A seleccionar Al azar Uno que no sea Gohan A ver Ahí está Yanemba Picoro Y El tercero Es Es El Y Bueno pues aquí es El campo Campo rocoso De mediodía Amigos Bueno Donde está Campo rocoso De tarde Campo rocoso Mediodía Ok Aquí es donde Tenemos que pelear Y tenemos que quedarnos Con el último Es Broly Contra Yanemba Nappa Contra Picoro Y Gohan Joven Adolescente Contra Cell Bueno Tenemos que En campo rocoso Media Mediodía Perdón Para poder sacar Este final alternativo Que la verdad es que Me están encantando Estos finales Dramáticos Amigos No sé ustedes Pero La verdad es que sí Vamos A Jimmy Broly ¿Qué? ¿Eso qué? No había visto Su entrada Ahí está Ahí está Feli ¿Qué? Bueno ¿Vamos? Sin piedad Amigos Sin piedad Vamos 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 Ok Dale Ahí está El que sigue Vámonos No me tocó Ni un golpe Vamos Compito Se me dio Uy Se me dio Uy Se me dio Se me dio No importa Porque yo me Ok Ahí está Fija de cargo Uff Uff Vamos Vamos Uy Otra vez Uff Adiós 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 Ahí está Adiós Ok Vamos con el último Amigos Pero Vamos a Uy Uff Vamos A ver Ok Muere 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 Zed Ah Me traspasaron No Tranquila Tendré que hacer La revancha Ok Ok Vamos a ver Si se puede Ah Si se pudo Ven Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muéstrele Nuestro poder Combinado Guau Su papá Uff Su cara de Elcel Uff Amigos Estuvo Buenísimo Lo hice Padre Dice Buenísimo Buenísimo Me encantó No sé Ustedes Pero a mí Sí me gustó Pero lo vamos a dejar Hasta aquí Amigos Espero que haya sido De su agrado Si es así Pues Suscríbanse Dejen su like Activen la campana Para que YouTube Les notifique Cuando yo suba Un nuevo video Y bueno amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos Hasta la próxima Y buena suerte